Tengo amigos de otras comunidades que también ayudan, están dentro del movimiento de Plan Internacional. Ellos se han reunido con otros jóvenes promotores, por ejemplo los del Hobo. Ellos se han reunido, han reunido víveres y han repartido en su propia comunidad y en parte de Calderón. Y nosotros como jóvenes, con todos los conocimientos adquiridos de Plan Internacional, como fue el paraguas de protección, con el tema de autoestima, con todos esos temas que hemos tratado, podemos ayudar a los niños más pequeños para que poco a poco vayan perdiendo este miedo, porque situaciones como estas pueden pasar. Entonces tenemos que ayudarles a ellos, a los más chiquitos, a perderse el temor y a tratar de superarse, porque después de la lluvia siempre sale el sol. Y entonces para eso estamos nosotros, para ayudarles a perder el miedo. Llega a continuar. Llega a continuar. Lo mismo para que la lluvia de Pana en la espera. Taking la lluvia de Panamá y la lluvia de Panamá. Dime.